Sobrevivo en la agonía de una vida que sin voz Sabe a melancolía, a una fiesta que acabó Te esperé en mi fantasía de una cita en Nueva York Era con tu fantasma pero nunca apareció Y ya no sé cómo dejarte de querer Tan inocente es mi manera de extrañarte Y aunque resisto aceptar que esto acabó Ahora te siento tan distante Salgo a caminar, solo en la ciudad Veo tocar entre la gente Y en mi soledad vos me acompañás Con tu ausencia tan presente Todo me recuerda a vos 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 Sobrevivo en la agonía de una vida que sin voz Sabe a melancolía, a una fiesta que acabó Te esperé en mi fantasía de una cita en Nueva York Era con tu fantasma pero nunca apareció Y ya no sé cómo dejarte de querer Tan inocente es mi manera de extrañarte Y aunque resisto aceptar que esto acabó Aún te pienso a cada instante Salgo a caminar, solo en la ciudad Veo tocar entre la gente Y en mi soledad vos me acompañás Con tu ausencia tan presente Todo me recuerda a vos 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 Están Están Están